Ordenó el término de exportación de la empresa 3M a Latinoamérica y otros insumos médicos. Eso significa que partidas que estaban destinadas a otros países de producción de ventiladores o de distintos insumos han sido retenidas por el gobierno norteamericano para tratar su propia crisis. La cantidad de ventiladores mecánicos disponibles para tratar la crisis sanitaria es otro punto de preocupación. Según lo que ha informado el gobierno, Chile cuenta actualmente con 1.229 ventiladores en toda la red, de los cuales estarían ocupados entre el 70 y 80%, quedando disponibles 255. A través de distintas estrategias se estima que se llegará a contar con 3.315, pero esos equipos extras aún no se encuentran en manos del Minsal. Una donación hecha por China a Chile será realizada bajo secreto de Estado. La llegada de insumos y las vías por las que estos insumos van a ser ingresados al país, hemos decidido, dado que se ha declarado una suerte de guerra de los respiradores en el mundo, con incautaciones, etcétera, hemos tomado la decisión de manejar esa información en estricto secreto. El aumento de pacientes conectados a ventilación mecánica fue de 174% en seis días, cifra que deja en evidencia la necesidad de que este tipo de tecnología esté completamente operativa cuando el país se encuentra en el pic más alto de contagios, lo que fue proyectado para fines de abril. Bien, pese a lo señalado por el gobierno, tanto consumidores como comerciantes, y probablemente ustedes también lo habrán notado, advierten que los precios de los alimentos efectivamente han subido en los últimos días. Por ejemplo, en las mismas panaderías se reconoce que el pan se ha incrementado entre 100 y 200 pesos por kilo. Veamos el reporte que preparó Ana María Silva. Tratamos de conservar los precios para poder atender a la gente. Yo encuentro que todo está más caro. La parte igual, la parte acá está con 4.000 pesos. Yo tengo parte chilena que vale 2.000 pesos. No hay razones de mercado que justifiquen el alza del precio de los alimentos. Fueron las palabras del titular de Agricultura, tras extensas reuniones con distintas carteras e incluso representantes de rubros relacionados con el pan. El pan ha subido 100 pesos el kilo, está a 1.350, ahora está a 1.450. Estamos haciendo más, nada más agua. Sería más vuelta. El alza del pan en plena pandemia es inminente. Y ya comenzó a sentirse en el bolsillo de los consumidores. Así lo constatamos en algunos almacenes y panaderías de barrio. ¿El 5% más o menos? 100 pesos el kilo por el costo de producción. Pero las cosas han subido, han subido altas. En última instancia, desde el gobierno estimaron un 6% más en su precio, tomando en cuenta que según la Asociación de Panaderos, su cadena de costos habría subido un 30% el último año. Durante estos días de crisis por el coronavirus, los precios de abarrotes también han registrado un leve aumento. Oh, sí, el más notorio fue el del arroz. Como 300, 500 pesos más o menos. El huevo, alto. 4.007, 4.008 el... En las carnicerías se han reajustado precios. La carne al vacío, Yo creo que la ha subido en 10%. El cerdo está un poquito más caro. Sin embargo, hay una percepción entre los comerciantes. Los consumidores compran más. Ahora está vacío para cómo está el denante. Parecía normal el denante. Y no sienten así tan brusco el cambio de hábitos de consumo en el marco de la cuarentena. Viene menos gente, pero compra más cosas. Como desesperado. Los protocolos sanitarios hacen que las ferias libres se vean mucho más despejadas. Distancia. Tiene que estar separado un metro, puesto y puesto. Pasa lo mismo al interior de los supermercados. Pero antes de las 9 de la mañana, horario de apertura, las largas filas no dejan de llamar la atención tras el reiterado llamado de distanciamiento social. No hay mucha gente, hay prácticamente de todo. El llamado de las autoridades es a no especular. Sin embargo, no se prevé una fijación de precios pese a la contingencia, pero sí ciertos beneficios a agricultores y pymes para asegurar que la transparencia sea parte fundamental de las cadenas de abastecimiento en estos tiempos de crisis. En un hecho histórico, la reina Isabel II dio un discurso alentando a los británicos a seguir en su lucha en contra del COVID-19. La monarca, vestida de verde esperanza, instó a la tranquilidad, solidaridad y autodisciplina de su población. Su inédito discurso se produjo el mismo día en que el primer ministro, Boris Johnson, fue ingresado a un hospital debido al coronavirus que padece. Darinka Marci se nos va a contar más. Con un vestido verde que simboliza esperanza, la reina Isabel II se dirigió a los británicos ante la crisis del COVID-19. En todos sus reinados, ahora han sido cuatro los discursos ante una tragedia. Esta vez agradeció al personal sanitario y a todos los ciudadanos que cumplen con la cuarentena. Destacó la tranquilidad, el compañerismo y la autodisciplina que, según la reina, son características propias de los ciudadanos británicos, acciones que ayudarán a proteger a los más vulnerables. Deberíamos sentirnos tranquilos de que si bien aún nos queda más por soportar, volverán mejores días. Estaremos con nuestros amigos nuevamente, estaremos con nuestras familias, nos volveremos a ver. Isabel II se refirió a su discurso en 1940, cuando con solo 14 años y en el mismo castillo de Windsor, se dirigió a sus ciudadanos en plena guerra. El distanciamiento social de esta pandemia hizo que la reina reviviera los difíciles momentos que tuvieron las familias en la Segunda Guerra Mundial, en la que recordó la dolorosa sensación de separación de sus seres queridos. Ahora, como entonces, sabemos en el fondo que es lo correcto. Un mensaje que se transmite en medio del inestable estado de salud del primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, quien fue ingresado con coronavirus al hospital al persistir con los síntomas luego de 10 días de ser diagnosticado. Un hecho que las autoridades catalogaron solo como una medida de precaución. Hasta ahora son 4.934 los fallecidos por el coronavirus y frente a esta cifra, la reina asegura que el Reino Unido tendrá éxito en la lucha contra esta pandemia. España siguió la tendencia de este sábado y volvió a bajar el número de víctimas fatales diarias a causa de coronavirus. El Ministerio de Sanidad de España informó este domingo que 674 personas murieron por COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que marca la tercera jornada consecutiva con cifras que muestran una tendencia a la baja. En tanto, los casos de contagios se elevaron a 130.759 y las muertes totales ya suman 12.418. El gobierno ha comenzado a hablar acerca de cómo abordar la siguiente fase de esta escalada para levantar paulatinamente las restricciones sin provocar una segunda oleada de contagios en ese país. Desde una máscara de buceo hasta un motor de limpia para brisas, estos son los implementos que se utilizan en el mundo para elaborar aparatos de respiración asistida. Y es que el déficit de ventiladores mecánicos para los pacientes críticos contagiados por coronavirus es un problema que tiene a todos los países del planeta buscando vías alternativas de producción. Vamos a revisar el informe de Claudio Casanova. Estas son las máscaras de snorkel, utilizadas comúnmente como un accesorio de veraneo y para respirar bajo el agua. Sin embargo, hoy su función ha cambiado para salvar vidas. Y es que para enfrentar la falta de camas en las unidades de cuidados intensivos, distintos países del mundo han transformado máscaras de buceo en ingeniosos aparatos de ventilación no invasiva. Tenemos un cirujano aquí que inventó y realizó mediante impresión 3D un accesorio que nos permite separar la evacuación en dos conexiones. Un tubo para el aire entrante y una conexión para el aire evacuado. Y esta máscara de buceo se ha transformado en máscaras de ventilación en cuidados intensivos. Tenemos encima un filtro que nos han facilitado desde el hospital que es el que ellos necesitan para poder hacer su trabajo. Al final queda completamente estanco, queda una máscara estanca, de tal manera que se puede trabajar con seguridad. En búsqueda de crear ventiladores que eviten la intubación del paciente, la demanda por las máscaras Snorkel se disparó en el mundo. Los equipos producidos por el gigante francés Decathlon han donado todo su stock al personal de salud en Francia, España e Italia, tomando incluso la decisión de cesar sus ventas y ocupar los implementos solo para las necesidades médicas. Hemos decidido congelar la venta de la máscara para dar la totalidad de nuestras existencias al personal de salud y emergencias. Medida que se tomó por la efectividad de la máscara para tratar pacientes y reducir la necesidad de ventilación mecánica. Esta paciente, por ejemplo, que fue derivada por los servicios de emergencia, podría haber sido intubada en un ventilador. Han pasado 24 horas y por el momento está respirando perfectamente bien con este material. Entonces puede ser una manera de ahorrar en tubos. Otro país que ha innovado en la producción de instrumentos para asistir la respiración en los pacientes es España. Para disminuir el déficit de ventiladores artificiales, un grupo de ingenieros de Oxygen crearon un proyecto en tiempo récord. Se trata de un motor adaptado a los limpia-parabrisas que crea un respirador asistido. El prototipo se encuentra en su proceso de validación para comenzar a ser utilizado cuando las autoridades lo permitan. La motivación de todas las personas que hemos venido a participar en este proyecto es ayudar de la manera que sabemos nosotros, que es fabricar en serie un equipo que pueda llegar a salvar vidas. Desde bidones de agua vacíos hasta guantes de látex, distintos son los videos que se divulgan por redes sociales y que muestran el ingenio para crear aparatos respiratorios. Los que antes de ser utilizados deberán pasar obligatoriamente la prueba de sanidad a cargo de las autoridades de salud. Sin duda, la falta de ventiladores mecánicos supone una de las principales dificultades para dar frente al coronavirus. Es por esto que las vías alternativas de producción que buscan compensar la escasez de recursos ya tienen al mundo analizando nuevas alternativas. Último minuto. Claro, porque está llegando a esta hora, llegó ya a Santiago el avión FAT, que trae este paciente crítico desde Temuco, Carlos Chávez, está en ese punto, nos informa a esta hora. Así es, Soledad, imagen absolutamente en vivo y en directo de este avión ya en el grupo 10 de la FAT con todas las medidas de seguridad para poder sacar a este paciente del avión y trasladarlo inmediatamente al hospital de la Universidad Católica. Como yo te comentaba, viene en esta cápsula de aislamiento este paciente de 61 años que tiene coronavirus y que también tiene neumonía, un cuadro que se complicó bastante y que necesita asistencia respiratoria. Ante esto es que la FAT dispuso de este avión para traer a este paciente a la región metropolitana y entregarle las mejores medidas y condiciones para poder tratar de recuperarse de esta enfermedad. Imagen, como yo te mencionaba, absolutamente en vivo y en directo de todos los funcionarios que se encuentran bien protegidos para poder sacar a este paciente. El protocolo que se está llevando a cabo en este minuto es precisamente poder sacar de la mejor manera a este paciente y trasladarlo inmediatamente en una ambulancia al hospital de la Universidad Católica, Solín. Nos quedamos entonces con esas imágenes, con el paciente que ha sido trasladado entonces desde Temuco hasta Santiago para recibir la atención médica adecuada y disponible para él. Tú lo habías comentado también, Carlos, en voz de expertos de la FAT, que el traslado se ha realizado bajo el protocolo de cualquier otro paciente con un contagio tan extendido como lo presenta el coronavirus. Por eso las imágenes que estamos viendo en este momento. Así es, Soledad se está trasladando y se están aplicando todas las medidas necesarias para que este paciente sea trasladado con las mayores medidas de seguridad, tanto para los tripulantes como también para él mismo. Yo te mencionaba de esta cápsula, que es una cápsula que se había traído a nuestro país en caso de alguna infección con el ébola, cuando en su momento estaba el temor de que llegara a nuestro país. Bueno, estas cápsulas no se utilizaron y esta vez se están utilizando para poder trasladar a pacientes que se encuentran en algún estado un poco más crítico. Pero es una cápsula que permite precisamente trasladar a pacientes sin que no exista ningún tipo de problema, tanto para los tripulantes como también para los médicos que van a estar a cargo de esta persona de 61 años, que ya en minutos va a ser bajada del avión para poder ser trasladada al hospital de la Universidad Católica. Claro, por razones obvias y por el recuerdo a la privacidad del paciente, solo sabemos que se trata de un hombre de 61 años que además sufre de neumonía, necesita con urgencia ser conectado a un ventilador mecánico, situación que no pudo hacerse posible, ni real, en la región de la Araucanía por la falta de equipamiento y la gran cantidad de casos además que se presentan en la zona. Lo que sí, reiterar, que lo que vemos en imágenes es bastante impresionante, pero dice relación, como se ha visto en todas las imágenes que nos han llegado desde distintas partes del mundo con alto nivel de contagio, que se hace una cápsula de seguridad para impedir que el virus que tiene el paciente pueda contagiar a las personas que en este momento están realizando su traslado. Hubo una cápsula especial entonces de sanidad para los tripulantes de este avión Hércules de la FAT que trae a este paciente, como ya decimos, de 61 años, un hombre contagiado con el coronavirus, en estado crítico además, lamentablemente, transportado y trasladado con urgencia hasta Santiago en este avión de la Fuerza Aérea de Chile, cumpliendo además con todos los protocolos de seguridad. La condición del paciente es de alto requerimiento de oxígeno, es una condición que puede variar desde el momento en que se embarcó a Temuco, había explicado ya el coronel de aviación de la FAT, Carlos Polanco. Desde ahí entonces la necesidad no solo de ser trasladado, sino además de hacerlo en las condiciones sanitarias adecuadas. Recordemos que el paciente será estabilizado y posteriormente ingresado al hospital clínico de la Universidad Católica, donde deberá permanecer obviamente internado. Es transportado y trasladado a través de esta cápsula, trasladado, quiero decir, voy a corregir la palabra, a través de la cápsula médica, ¿no?, que se adquirió durante la epidemia del ébola, tal como nos comentabas tú, Carlos, es decir, desde esa experiencia nace este protocolo de seguridad y sanidad para transportar a los pacientes, en este caso con COVID-19, que también es altamente infeccioso. Así es, Soledad, como tú lo decías, es un protocolo muy estricto el que se realiza acá en la FAT, principalmente porque este tipo de aviones también se necesita que esté absolutamente disponible en caso de que otro paciente necesita algún tipo de traslado. Es por eso que se utiliza este tipo de cápsula que cuenta con todas las medidas de seguridad para poder así, en caso de necesitar viajar con urgencia a alguna de las regiones de nuestro país, se pueda inmediatamente hacer el viaje y no tenga que desinfectarse todo el avión o todo el personal también que va acompañando a esta persona. En estos minutos, las imágenes que ustedes están viendo en vivo y en directo es todo el personal a cargo de esta persona de 61 años, me imagino que están realizando todas las operaciones necesarias para poder sacar esta cápsula y trasladar a la persona sin que sienta y tenga ningún tipo de daño, Soledad, pero hasta el momento se están tomando todas las medidas protocolares necesarias para que esta persona llegue lo antes posible para recibir todo tipo de atención y poder estabilizarla lo antes posible. Mira, vamos a entregar un poco más de información acerca de esta cápsula sanitaria. De hecho, la FAT ya había comentado con anticipación que tenía operativas estas nuevas cápsulas sanitarias para el aerotraslado, esa es la denominación correcta, de pacientes con COVID-19. Hay tres unidades que pueden ser utilizadas en aviones y también en helicópteros. A la cápsula nos referimos precisamente a esta especie de camilla, transparente, que además tiene el ingreso de guantes verdes, no lo alcanzan a ver ustedes desde ahí, ahí ya sí lo están viendo, que lo está operando en este momento el equipo médico para poder asistir al paciente. Cada una de ellas, además de estas tres cápsulas que tiene disponible la FAT para realizar estos aerotraslados, tiene una tripulación médica asociada. Estas cápsulas fueron adquiridas hace algunos años ya durante el brote del ébola, pero atención, porque en ese momento nunca se estrenaron. El manejo de cada cápsula, explican desde la FAT, es efectuado por una tripulación que considera anestesiólogos, enfermeros, paramédicos y enfermeros de combate, que tienen un curso de medicina en aviación, aeroevacuación y formación en conjunto con las fuerzas de Estados Unidos y un personal también que está capacitado para la unidad de cuidados intensivos, es decir, lo que ustedes están viendo en pantalla es un equipo profesional preparado con mucha anticipación por la FAT. Explican desde la Fuerza Aérea de Chile que la finalidad es trasladar a pacientes desde lugares aislados o que no puedan acceder a la atención de salud que todos los ciudadanos tienen, debido a que no cuentan con los recursos humanos o técnicos para enfrentar esta patología en el sitio donde se encontraban, que en este caso claramente es el paciente de 61 años que está llegando desde Temunco. Te escucho. Estamos con el coronel Carlos Polanco precisamente para que nos explique en estos minutos en vivo e indirecto ¿cuál es el procedimiento que se está realizando al interior de este avión para poder sacar al paciente de ahí? Estamos en el procedimiento de desembarco como ustedes pueden observar se hace con tranquilidad con precisión cuando la situación es crítica no hay que correr ni apurarse hay que hacer las cosas como corresponden y en el momento adecuado y es lo que está haciendo nuestra tripulación cargando traspasando al paciente a la camilla de la ambulancia ayudados también por el personal de la ambulancia para posteriormente ingresarlo a ella Coronel decía Soledad también contándole a todos los televidentes lo importante que son estas cápsulas me imagino que tienen una importancia bien grande y vienen con todas las medidas de seguridad aquí aquí lo importante además del cuidado médico del paciente en vuelo es la protección del personal sanitario que lo viene apoyando y del personal de la tripulación de la aeronave la aeronave la cápsula permite la aislación o la disminución de la transmisión aérea del virus muchas gracias coronel entonces ahí tenemos toda la información de lo que está ocurriendo Soledad en estos minutos para poder sacar al paciente y trasladarlo a la clínica de la universidad católica es muy interesante es una operación que requiere de mucho entrenamiento tal como la ha realizado la FATS para finalizar con esto comentarles que permite mantener el ambiente interno del paciente absolutamente separado del exterior es por eso que la cápsula presenta gran sofisticación tanto en su fabricación como así también en el manejo que están haciendo los profesionales a esta hora muchísimas gracias quedamos en contacto buenas noches Carlos buenas noches y precisamente la región de la Araucanía vive sus peores días desde el inicio de la emergencia lo revisamos recién en la gráfica 534 personas están contagiadas 42 ocupan un respirador mecánico y 4 personas fueron informadas como fallecidas este domingo Ignacio Beltrán nos va a contar más en el reporte que preparó el peor día de la Araucanía en medio de la pandemia 534 casos confirmados 4 adultos mayores fueron informados este domingo por la autoridad como fallecidos sumando ya un total de 13 muertes la región con la mayor tasa de mortalidad del país lamentamos indicar el fallecimiento de 4 adultos mayores de sexo masculino 97 años tenía el adulto mayor perteneciente a la comuna de Cunco 86 años perteneciente a la comuna de Temuco 69 años perteneciente a la comuna de Angol y 82 años perteneciente a la comuna de Nueva Imperial 42 pacientes están conectados a un respirador mecánico esta tarde la FACH trasladó desde Temuco a Santiago a un paciente que será atendido en el hospital clínico de la Universidad Católica apoyado por personal médico del hospital institucional la fuerza de Chile está realizando un traslado de un paciente con COVID-19 desde la ciudad de Temuco hacia Santiago este lunes dos hospitales serán abiertos en la Araucanía para enfrentar la emergencia ocho respiradores mecánicos serán distribuidos en centros asistenciales de la región quiero recordar que en esta región el día lunes mañana empiezan a funcionar dos nuevos hospitales que son el hospital de Angol y el hospital de Padre Las Casas que aportan en su conjunto 26 camas de tratamiento intensivo con respiradores con todo lo que se requiera produciendo un alivio respecto a esta inquietud de que no habría tratamiento disponible para todos en dicha región pese a la grave situación en la Araucanía en Temuco y Padre Las Casas sus habitantes siguen solicitando una gran cantidad de permisos para trámites y compras quienes no portaban autorizaciones fueron detenidos la delegada presidencial en la zona inspeccionó los lugares más concurridos a quedarse en la casa a no salir a no abusar de los permisos y efectivamente a los que no tienen permiso de ninguna manera salir de su casa me han fiscalizado tres veces durante unos par de cuadras pero encuentro que está bien está bien porque hace día no se notaba este tipo de control y era necesario porque había mucha gente me parece bien porque así se controla más la cosa ya que el virus estaba complicado acá en la zona y anda mucha gente que no respeta un dato para tener en cuenta son las bajas temperaturas que se registrarán esta semana en la araucanía para la madrugada del lunes se espera que la mínima alcance los cero grados en Temuco precisamente desde esa ciudad viajó entonces este paciente de 61 años quien ya está al interior de la ambulancia con este manejo que decíamos de seguridad y un manejo sanitario importante va a ser internado y trasladado por supuesto hasta el hospital clínico de la universidad católica donde va a ser conectado ventilación mecánica luego desarrollar lamentablemente una neumonía esperamos por supuesto que el procedimiento salga de la mejor manera y que el paciente también pueda recuperarse vamos con otro tema debido a la escasez de mascarillas profesionales y a la recomendación de las autoridades de utilizarlas cuando no se pueda mantener el distanciamiento social la fabricación en casa es una buena solución pero hay que seguir algunas recomendaciones básicas ha sido tema del reporteo de hoy de Esteban González quien les va a mostrar cómo se hacen las mascarillas caseras hola pues como muchos de vosotros me habéis preguntado cómo se hacen estas mascarillas os voy a hacer un tutorial a ver si lo puedo hacer súper rápido son varios los tutoriales que ya circulan en internet que prometen en poco tiempo y mediante sencillos pasos armar un artículo que es prácticamente imposible conseguir por estos días en el mercado formal mascarillas caseras una opción que tiene el respaldo de la comunidad científica la mejor mascarilla que uno puede fabricar la mejor así testeada en un estudio en la universidad de Cambridge es con la bolsa de la aspiradora la máquina de aspirar esa bolsa si con eso uno se hace una mascarilla pero es atómica hay opciones también para confeccionar las mascarillas con artículos caseros de acceso fácil presentes en gran parte de los hogares todos tenemos paños de cocina en la casa una doble capa de paño de cocina nada más que un paño de cocina dos hojitas no una sola 25 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto así se arma esta mascarilla casera aprobada por la universidad de Cambridge el paño de cocina se corta se dobla luego hay que hacer las amarras con un doblez en los dos bordes uno lo cose y le pasa un elástico de billete en ambos lados y lo cose con eso lo sujeta de la oreja se recomienda hacer tres de estas mascarillas para cada integrante de la familia para tener stock de reposición cuando las ya utilizadas se van al lavado entre las capas de paño se puede introducir un filtro de café para brindar mayor protección con eso mientras no se humedezca funciona si uno tose habla no le tira gotitas a nadie y si la otra persona tose o habla no me tira gotitas a mi una alternativa válida para niños mayores de dos años y personas sin insuficiencia respiratoria la parte de abajo de una polera la funda de una almohada otras prendas que también sirven para el mismo fin según los médicos y que ayudan contra la escasez de mascarillas en el mercado justo ahora que la organización mundial de la salud estudia recomendar el uso de protección a toda la población incluyendo personas sanas tras el aumento de pacientes asintomáticos y que esparcen el virus sin saberlo claro que no todas las mascarillas aseguran protección algunas solo dan una falsa sensación de seguridad la mascarilla de norma es esta que se llama mascarilla N95 o sea si uno dice esta retiene el 100% del virus esta mascarilla quirúrgica anda del 95% y por lo tanto es bastante buena pero esta de acá yo diría que es menos del 10% 5% de protección comparado con una N95 por lo tanto esta de acá en realidad es absolutamente inútil vamos a simular un estornudo presión de un desodorante que es menos que un estornudo pasa para este lado la prueba se hizo viral y es posible replicarla en casa así se puede comprobar el grado de protección de cada mascarilla el aerosol simula el estornudo o la tos y la mascarilla una vez que está bien correctamente puesta simularía cuanto de ese estornudo es capaz de retener y podemos ver el N95 si yo expulso ustedes ven que no pasa absolutamente nada a través de la mascarilla y voy a utilizar esta mascarilla de plástico como ejemplo para que ustedes vean si uno se la pusiera y pusiera el estornudo ustedes ven que pasa completamente la mascarilla indicando que esta mascarilla no ofrece ningún tipo de protección industrial o artesanal la mascarilla gana terreno como medida de protección algunos países ya están multando a quienes no la aporten una medida que en Chile se ve aún lejana aunque el número de personas cubiertas crece cada día y los materiales para confeccionarla están en casa Estados Unidos superó las 8 mil muertes y los 300 mil contagiados en el país Patrice Harry presidente de la asociación médica estadounidense informó que debe estar preparado el país para enfrentar una semana difícil el estado de Nueva York epicentro de esta pandemia de coronavirus en Estados Unidos registró 594 nuevas muertes en 24 horas que elevaron entonces esta cifra negra total a 4 mil 159 víctimas fatales en ese territorio la desgarradora imagen de cadáveres en bolsas en las calles de Nueva York es el fiel reflejo de la magnitud que ha tenido la pandemia del coronavirus en Estados Unidos se trata de un país de el país que más casos de contagio concentra en todo el planeta y las proyecciones respecto de la cantidad de personas que van a fallecer son realmente alarmantes como la superpotencia mundial se preguntan muchos se transformó en el país más afectado vamos a revisar el trabajo y el reportaje de Luis Castillo y Jorge Sánchez esos son los contenedores a donde están metiendo los muertos los cuerpos de los muertos al comienzo yo creo que la gente se tomó muy poco en serio lo que está ocurriendo son imágenes que estremecen el miedo se apoderó de las calles de Nueva York no hay espacio para tantas víctimas esto es el final esto es el final señor todos los días vemos que los casos aumentan de forma exponencial Estados Unidos la más grande potencia mundial peligra ante la pandemia esta es la 58 este es el hospital el registro es de un neoyorquino que mientras se recorre las calles devela la espeluznante realidad mira esos son los contenedores a donde están metiendo los muertos los cuerpos de los muertos ahí S1 cuando llenen S este es para llenarlo también S hay una sensación de incertidumbre hay mucho miedo todos los días vemos que los casos aumentan de forma exponencial Nueva York es el epicentro de la pandemia en Estados Unidos allí el virus se diseminó a tal punto que hoy la emergencia está prácticamente incontrolable son cadáveres cuerpos de los fallecidos que al no tener lugar en los hospitales van directo a estos inmensos camiones frigoríficos lo que al principio pudo haber sido una noticia falsa no era más que la escalofriante realidad el paseo del terror claramente Estados Unidos no se esperaba un golpe así lo que estamos viendo hoy donde Nueva York es casi el epicentro de esta pandemia es algo que nosotros proyectábamos que podía suceder por la cultura y la forma de vivir en esta ciudad donde todo pasa fuera de la casa donde los restaurantes y los bares están llenos generalmente son pequeños por lo tanto estamos todos pegados es normal estar que se yo codo a codo con alguien de esa ciudad viva y que nunca duerme ya no hay nada Nueva York está dormida sus tiendas bares y teatros están cerrados Times Square Central Park o la estatua de la libertad polos turísticos atestados de visitantes cada día parecen fantasmas igual que el metro bajo la superficie o los juegos de los niños en colegios y guarderías la imagen se repite en diversas ciudades nosotros los profesores las escuelas cerraron hace ya dos semanas hemos estado trabajando vía internet las escuelas siguen otorgando alimentación a los niños los buses funcionan en vez de estar de ir a recoger a los niños y traerlos de vuelta a la casa se dedican ahora a entregar la alimentación a los niños en lugares específicos la verdad es que Nueva York se siente hoy día como una ciudad puesta en pausa lo que vemos es calles absolutamente vacías lo único que se siente constantemente son los ríos de las sirenas que al final aumentan la ansiedad el sonido es incesante y como los hospitales se hicieron pocos no quedó más remedio que levantar recintos de campaña Central Park cambió su rutina de miles de personas paseando o haciendo ejercicio por cientos de voluntarios y personal médico ocupándose de los contagiados pero no era suficiente por eso la marina movilizó el enorme buque hospital Comfort su entrada a la ciudad fue todo un espectáculo una escena digna de una película la nave es el sexto buque hospital más grande del mundo y tiene una capacidad de mil camas doce salas de operación y una morgue lo más importante en este barco es el trabajo en equipo la constancia y el hecho de que la mayoría de todos aquí tienen compasión y creo que es un factor muy importante para esto pero el buque no está orientado a los contagiados de coronavirus este hospital flotante está destinado a cualquier otro enfermo pero que al ser tratado a bordo pueda descongestionar el sistema de salud para que así pueda absorber la gran cantidad de enfermos en una de las ciudades más afectadas del mundo miren ya los señores esto es el final esto es el final señor ante los hechos no resulta difícil comprender por qué millones de estadounidenses han caído presa del miedo llama la atención como muchos volcaron ese temor en la compra de armas las ventas de estos productos se dispararon a niveles nunca antes vistos creo que la gente las compra porque tienen miedo dicen que es mejor tener un arma que no tenerla hay personas que obviamente lo consideran esto que es un exceso y hay otros que tal vez caigan en que esto se va a acabar el mundo ya mañana prácticamente y ahora la pregunta resulta lógica por qué se llegó a este punto qué factor influyó para que Estados Unidos se convirtiera en uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus al comienzo yo creo que la gente se tomó muy poco en serio lo que lo que está ocurriendo desde el día uno a nivel gubernamental se vio esto como algo muy pasajero y sin la gravedad que ha mostrado tener y a esa falsa percepción de seguridad se sumó lo que muchos creen fue una reacción de la autoridad que hasta hoy parece ser lenta recién acá en florida se decretó esta orden o recomendación de cuarentena este miércoles 1 de abril cuando ya hay más de 7000 casos entonces uno siente que un poco tardía la respuesta desde el principio de esta crisis ha habido como una pugna mientras el presidente Donald Trump decía que todos íbamos a volver a la normalidad para Semana Santa las ciudades de Nueva York han sido muy sensatas y honestas en decirnos no sabemos cuando esto va a volver a la normalidad y lo peor está por venir no son pocos los que critican a Trump justamente por bajarle el perfil a la emergencia si en enero decía que estaba todo bajo control y que el riesgo para los estadounidenses era muy bajo hoy a la luz de los hechos no le queda más remedio que aceptar la realidad a Trump se le informó de que desde mediados de enero de que la pandemia iba a tener un efecto considerable sobre los Estados Unidos y el gobierno y el ejecutivo en Estados Unidos demoró cerca de mes y medio para empezar a tomar medidas más agresivas y sistemáticas para combatir la pandemia claramente a mi modo de ver hubo una ralentización y un proceso no cierto de negación con relación a enfrentar la pandemia incluso acusaron al mandatario de racista por calificar en diversas apariciones públicas al COVID-19 como el virus chino ¿Por qué siguen llamando el virus chino? ¿Por qué siguen usando esto? Porque viene de China No es racista No, no todo viene de China Por eso viene de China Floridane en este minuto es el quinto estado con más casos y si bien es una cifra menor en comparación a lo que está pasando en Nueva York nosotros estamos muy claros de que lo que ocurre allá es la situación que vamos a tener acá en las próximas semanas No es pesimismo es realidad porque las proyecciones no son nada alentadoras La información que nos llega desde las autoridades es muy cruda es muy real es negativa en general nos dicen que el pronóstico no es el mejor de que tenemos que preocuparnos tenemos que estar preocupados porque los números están creciendo y van a crecer y es posible que muera mucha gente La situación es crítica según las proyecciones del mismo gobierno norteamericano de mantenerse la tendencia en Estados Unidos podrían morir entre 100.000 y 200.000 personas a causa del coronavirus Te da un poco de rabia y es frustrante ver como este país al final está muy poco preparado para enfrentar algo así Es lo que justamente llama la atención de la primera potencia mundial ¿Qué pasará tras la pandemia? Esa es la gran interrogante Es bastante inevitable de que vaya a haber un efecto tal vez a largo plazo por parte de las grandes potencias con relación a la pandemia Y es justamente porque la epidemia rompió todos los esquemas el primer mundo sufriendo de lleno sus efectos sin entender aún por qué al interior de sus fronteras el golpe fue tan duro Asimilar estas imágenes no será fácil pero evitar que se repitan en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo es ahora tarea de todos Esta emergencia sanitaria también está causando estragos en la economía En la semana vimos enormes filas para activar el seguro de cesantía mientras que miles de pymes están muy complicadas o ya directamente quebrando Para hablar de los efectos económicos estamos en contacto a esta hora en vivo con el expresidente del Banco Central ex ministro también actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile José de Gregorio ¿Cómo estás José? Buenas noches Hola, buenas noches Soledad José, lo que da cuenta nuestro reporteo y que es queda de manifiesto para todos los televidentes es que efectivamente lo que hoy día estamos sintiendo en materia económica corresponde al desempleo estas largas filas de personas cobrando el seguro de cesantía tenemos la última cifra que no refleja la crisis de la pandemia que es este desempleo del 7,8% objetivamente ¿cuánto más podría aumentar el desempleo y en un plazo breve? Bueno es bastante difícil poder hacer una evaluación o alguna proyección exacta porque una de las cosas que yo creo que debería ayudar a mitigar esto es la ley que se aprobó donde muchas empresas no van a tener la necesidad de despedir a sus trabajadores sino que van a poder hacer uso del seguro de desempleo y por un par de meses podemos evitar que haya una alza muy abrupta no sabemos cuánto se va a usar no sabemos qué es lo que va a ocurrir ojalá que no sea un aumento muy importante creo que el gran problema que tenemos y como tú señalabas las pymes en general el grueso de las empresas y estamos hablando incluso de un tamaño medio relativamente grande son empresas que viven con sus flujos mensuales que con eso pagan salarios que uno de los componentes más importantes pagan arriendo pagan sus proveedores y si en algún momento se acaba la actividad no tienen ingresos para pagar y creo que hay que hacer un esfuerzo y un esfuerzo que puede ser dos o tres meses e incluso más de asegurar de que los trabajadores puedan mantener cierto ingreso sin que esto signifique para las empresas tener que despedirlo claro que sí no sabemos todavía cómo va a funcionar la ley de protección de empleo no cómo va a funcionar sino que qué repercusión va a tener pero pensemos y seamos optimistas que efectivamente todos van a hacer el máximo esfuerzo por mantener ese vínculo laboral sin embargo José hay otro gran espectro que no tiene ningún tipo de ayuda quien no va a ser incluido dentro de esta ley o de este apoyo y que tampoco recibe el bono COVID-19 qué va a pasar con esa gran masa de trabajadores independientes que hoy día están frente al coronavirus y a la economía enfrentándoselas solos efectivamente estamos hablando de trabajadores independientes las cifras que conocemos puede ser cercanos a dos millones de personas es una cifra muy grande es gente que mucha necesita salir a trabajar para poder conseguir ingresos si nosotros queremos fortalecer una situación de confinamiento obviamente es grave el gobierno hizo algo yo creo que todo y el mismo gobierno ha reconocido que esta no es es solo un punto partida son 170 millones de dólares los que se han asignado para bonos a las personas 2 mil millones son para el tema de los trabajadores formales por lo tanto queda mucho todavía por gastar yo hace unos días escribía y muchos otros economistas también de que necesitamos tener un sistema de transferencias muy masivo para estos trabajadores que no van a tener ingresos y que obviamente si nosotros queremos además que se cuiden y que no vayan a su lugar de trabajo tenemos que darle apoyo de ingresos y esto lo tenemos que hacer desde el Estado claro porque ese es un llamado que hace la autoridad sanitaria que se entiende y en las condiciones además actuales en las que estamos pero muchas personas no pueden responder a ese llamado hablando en simple José de estas transferencias directas ¿cuál sería la medida que usted siendo en estos momentos ministro de Hacienda ejecutaría para ir en ayuda de la clase media y de estos 2 millones de trabajadores independientes de los cuales hablamos? o sea yo una manera como sencilla de decir lo dije 100 mil pesos para unos 10 millones de personas o sea una cobertura muy alta esto se puede limpiar mucho porque hay gente que podría filtrarse que no tiene la necesidad pero tener estamos hablando de que familias que no tienen ningún ingreso donde los hay dos dos personas que trabajan ¿no es cierto? que pueden recibir 200 mil pesos mensuales o más o cifras de ese orden me parece que sería bastante razonable para poder asegurarle ingresos que le permitan vivir durante este periodo yo creo que las transferencias que tenemos que hacer el esfuerzo que tenemos que hacer es bastante inédito es bastante grande nuestro país tiene la fortaleza fiscal para hacerlo estos son gastos y es bien importante son gastos que serían transitorios porque esto lo estaríamos haciendo durante un periodo acotado pero tiene que ser muy masivo porque el problema es extremadamente grave nosotros podemos salir bien de esto pero para salir bien de esto una de las cosas más importantes es lo que hagamos durante este periodo de confinamiento de distanciamiento social de muy poca actividad económica lo que hagamos hoy día va a ser clave para la capacidad de recuperación de la economía para la capacidad de vida que tenga muchos chilenos que van a estar en problemas para que sobrevivan muchas empresas que van a tener dificultades pero que son viables en el largo plazo y ese debería ser el objetivo central de la política económica cuidar personas cuidar empleo cuidar y cuidar actividad económica super interesante estos 100 mil pesos de los cuales usted habla que podrían sumarse no llegar a un 300 mil o 200 mil para el grupo familiar José se lo pregunto también directamente el gobierno tiene los fondos para llevar adelante este mecanismo de protección por ejemplo a los trabajadores independientes de donde sale esa plata existen fondos y el estado se puede endeudar Chile es el segundo país con menos deuda de los países de la OECD nosotros estamos preocupados porque hay muchas demandas sociales y obviamente hay una gran discusión de mediano plazo en Chile de carga tributaria de resolver problemas sociales en esta emergencia lo que se justifica es recurrir a endeudamiento Chile tiene acceso al financiamiento se puede recurrir al endeudamiento simplemente para darle una cifra más o menos que pone los órdenes de magnitud durante la crisis financiera cuando yo estaba en el Banco Central el fisco hizo un esfuerzo un impulso de gasto aproximadamente tres puntos del producto lo que se ha hecho hasta ahora hay muchos diferimientos el paquete es muy grande pero ha habido mucho diferimiento de impuestos y cosas que son deudas y se van a recuperar el impulso que hay es aproximadamente la mitad un punto y medio del producto simplemente para decirle mi sensación y creo no equivocarme esta crisis es mucho peor sobre todo su impacto a corto plazo que nos está llegando yo creo que probablemente este año podamos terminar con un déficit fiscal se estimaba que podía estar en orden 3, 4% mucho más cercano a 10% porque realmente tenemos que hacer un esfuerzo muy grande va a ser transitorio lo vamos a tener que pagar en el futuro lo que uno gasta hoy día se paga la cosa no es gratis pero lo que tenemos que hacer hoy día es va a haber mucho mucho problema social necesitamos además que nuestra economía esté en buen pie para que después de un número de meses que ni siquiera conocemos podamos salir con fortaleza y con una situación social relativamente buena José es que hay un punto súper interesante que a mí me gustaría que usted lo comentara a veces existe cierta fantasía de decir no se decreta una cuarentena total porque se está protegiendo la economía como si la economía solo fueran los más ricos los millonarios las grandes empresas la economía tiene que ver con la economía doméstica de cada uno de nosotros entonces la pregunta por dolorosa que sea creo que es atingente finalmente si la crisis se exacerba si nuestra economía sigue cayendo lo que vamos a tener efectivamente en nuestro país es más pobreza y más hambre por ejemplo de personas que necesitan salir a buscar su sustento diario y no puedan hacerlo por las condiciones sanitarias pero que van a ver empobrecida su calidad de vida hasta ese punto efectivamente yo creo que lo que yo he aprendido lo que uno ha leído muchos estudios que han salido en el último tiempo lo que nosotros observamos y además es razonable mientras más breve pero severo sea el arreglo sanitario mejor podemos terminar imagínese en esa economía o en países que han retrocedido en algún momento pasó con Inglaterra países que dicen mira vamos a ir nosotros a lo que se llama a lo que se llama el contagio de manada que dejamos que la gente siga haciendo su vida todos nosotros nos contagiamos vamos a pasar y la economía se va a salvar eso es un error ¿qué es lo que pasa en esos países? tiene una cantidad de muertos que la gente no quiere salir a trabajar y pueden terminar con un colapso mucho mayor nosotros ordenadamente desde el Estado tenemos que hacer un esfuerzo de distanciamiento importante prolongado por eso necesitamos ingresos pero eso es lo que va a ayudar a la economía existe evidencia hace poco salió un trabajo muy interesante hace pocos días un trabajo muy interesante estudiando la pandemia en 1918 en los distintos estados de Estados Unidos y la conclusión fue que los estados que fueron más severos en el ajuste de confinamiento digamos y cuarentena no sufrieron más incluso en muchos casos tuvieron mayor crecimiento de empleo industrial pos pandemia por lo tanto lo que tenemos que abordar y con mucha fuerza es el tema sanitario eso nos va a asegurar que cuando salgamos vamos a estar más seguros que todos los trabajadores chilenos existen igual problemas o sea esto no es llegar y decretar cuarentena total hay que proveer la cadena alimenticia los servicios nosotros hay muchas cosas que tienen que seguir funcionando por lo tanto pero no es un una paralización completa pero si tenemos que hacerla tenemos que buscar formas de que la gente que tiene muchos niños que muchos que viven hacinados que viven con adultos mayores tengan capacidad de movilidad tengan capacidad de pasar este periodo de buena manera porque si no también va a ser muy duro pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque esto de pensar que relajando el tema sanitario para salvar la economía es un error claro que si ahí debe estar el foco en los sectores más vulnerables los independientes también tal como usted ya lo ha dicho y ha propuesto algo muy concreto además acá dice que los fondos están y que es a eso lo que le tenemos que echar mano en esta crisis porque además se espera un efecto rebote y que la economía mejore una vez que salgamos de esto José Gregorio muchísimas gracias por su tiempo muy interesante su análisis buenas noches mucho gusto haber conversado con usted y que estén todos muy bien todos los trabajadores del canal su familia en estos momentos tan difíciles muchas gracias por esas palabras buenas noches bien les quiero recordar a todos ustedes ya un poquito pasadas y que a partir de las 22 horas Mega está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años LIDAR ENTEL están presentando Mega Noticias Prime ya regresamos con Mega Noticias Prime Hola soy Polina en la cocina y me voy a tomar el Facebook de LIDAR todos los días a las 7 de la tarde para enseñarles ricas recetas y fáciles así que no te lo pierdas LIDAR por tu comodidad y tranquilidad prefiere abcvisa.cl o nuestra aplicación móvil para que hagas todo desde tu hogar paga tu tarjeta revisa tu cupo conoce el estado de tu cuenta recibe notificaciones de compra y mucho más si prefieres también puedes pagar tu cuenta en nuestros diferentes canales de forma online o presencial y sigue haciendo lo que te gusta ABC Visa Mega le recuerda que a partir de las 22 horas estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años 100 días para enamorarse lunes a jueves 22 30 horas y a continuación perdonan nuestros pecados Mega si quieres ayudar ahora es cuando quedarte en casa por los que no pueden y para eso duplicamos los gigas de todos nuestros clientes en planes y bolsas y si no eres cliente pórtate llamando al 600 200 mil o en guan punto cl quédate en home nada te cuida más está difícil la cosa pero si no trabajamos no comemos acá en este lugar no los va a ganar los coronavirus gracias muchas gracias a todos los pescadores que se esfuerzan día a día pase lo que pase y se preocupan por la pesca sostenible por eso en semana santa tendrán todo nuestro apoyo para que el fruto de su trabajo llegue a los supermercados y con todas las medidas de higiene que ya nos caracterizan el mar es nuestra casa y aquí nos quedamos tú también quédate en la tuya queremos ayudar a muchos chilenos que han sufrido hoy más que nunca me la juego por ti por ti por ti por ti por ti ¿qué tal mi querido público muy buenas noches por eso este domingo en quien quieres ser millonario la conductora de televisión Carla Constant lo dará todo para ir en ayuda de Fernanda Arevalo para saldar la deuda de hospitalaria de mi hijo ¿en cuánto estás endeudada? alrededor de 5 millones mira tener un hijo con alguna enfermedad se te va no solamente la vida sino que no hay bolsillo que alcance vamos a ver si es un bolsillo ¿quién quiere ser millonario? hoy después de Meganoticias Prime Mega en Banco Estado estamos contigo apoyamos a las micro pequeñas y medianas empresas de Chile con un nuevo plan de medidas especiales para que puedan seguir avanzando solicita estas medidas en www.bancoestado.cl y veamos juntos una solución para tu negocio en Banco Estado estamos contigo Juntos nos cuidamos por eso el líder reforzamos aún más las medidas de prevención embarazadas y adultos mayores tendrán preferencia para hacer ingreso a nuestros locales y al momento de pagar en todas nuestras cajas recuerda además asignar a una persona de tu familia para que haga las compras hacer una compra responsable venir solo si es muy necesario y llevar solo lo que necesites podrás llevar un máximo de 5 productos básicos de alimentación aseo, higiene y limpieza líder precios bajo siempre porque vivimos tiempos difíciles en BTR creemos que es importante para ti estar siempre conectado comunicado cerca de los que más quieres por eso si eres cliente de productos fijos BTR con 6 o más meses de antigüedad y quedaste sin trabajo queremos ayudarte rebajando tu cuenta a 9,990 pesos al mes por los próximos 3 meses independiente del servicio fijo que tengas porque juntos estamos en esto BTR vívelo hoy esta semana en Cruz Verde todo lo que necesitas a precios bajos en un solo lugar para todos los socios del club lunes y jueves 35% descuento en medicamentos para diabetes colesterol corazón tiroides en laboratorios adheridos lunes y jueves 35% descuento en anticonceptivos en laboratorios adheridos lunes jueves y sábado todo dermocosmética 50% descuento en la segunda unidad en marcas adheridas Cruz Verde la farmacia de los precios bajos frente al brote del coronavirus nos cuidamos todos ¿con qué servicios podría contar si vivo en una zona de cuarentena total? en estas comunas va a funcionar el transporte público el metro los buses los taxis los supermercados las farmacias y estaciones de servicio también almacenas de barrio y panaderías y atenderán algunos bancos el municipio se preocupará de seguir retirando la basura domiciliaria y están autorizados a funcionar los deliveries de productos esenciales este es un aporte de mega a la salud de todos los chilenos porque juntos nos cuidamos todos está difícil la cosa pero si no trabajamos no comemos acá en este lugar no los va a ganar los coronavirus gracias muchas gracias a todos los pescadores que se esfuerzan día a día pase lo que pase y se preocupan por la pesca sostenible por eso en Semana Santa tendrán todo nuestro apoyo para que el fruto de su trabajo llegue a los supermercados y con todas las medidas de higiene que ya nos caracterizan el mar es nuestra casa y aquí nos quedamos tú también quédate en la tuya prepara la cámara de tu celular así como ellos tú también puedes ser el gran ganador de premios millonarios ingresa ahora a la hora de jugar punto CL o escanea el código QR y puedes ganar instantáneamente hoy también podemos celebrar su cumpleaños ver una serie juntarnos bailar preocuparnos llamarnos acompañarnos estamos aquí para que la tecnología nos acerque hasta cuando podamos volver a abrazarnos cuidarnos es una buena señal en TED estamos viendo Meganoticias Prime ya de regreso como para no creer el colegio médico denunció que algunos doctores han sufrido discriminación en sus edificios o condominios solo por el hecho de trabajar en salud esto ante la aparición del COVID-19 desde ya anuncian caminos legales al respecto Alejandro Estudillo nos va a contar qué es lo que desató la polémica en varias partes del mundo esta escena se ha repetido de forma espontánea cientos de personas le rinden homenaje a los médicos que luchan a diario cara a cara con el COVID-19 por lo mismo es casi imposible pensar que aquellos que trabajan para combatir este virus tengan que vivir situaciones incómodas en el entorno de sus hogares este domingo el colegio médico informó que ha recibido varias denuncias de doctores a quienes les han restringido el libre tránsito por los espacios comunes de condominios y edificios nosotros creemos que es sumamente lamentable porque creemos que es un cachetazo es un portazo al esfuerzo que está haciendo el equipo salud el colegio médico ha monitoreado de cerca las denuncias para seguir un curso legal si es necesario como institución nosotros vamos a poner todo lo que esté en nuestro alcance desde el punto de vista jurídico legal y ético para hacer cumplir la ley y no aceptar estas situaciones estas denuncias llegaron a oídos de la asociación gremial de administradores de condominios y edificios si algún administrador por casualidad dictaminó esto me gustaría tenerlo claro y conocer el caso específico porque puede ser porque no corresponde desde el punto de vista legal en redes sociales hay cientos de denuncias algunas reales y otras no tanto el caso de Carmen Gloria por ejemplo ella acusa discriminación en su edificio luego de querer facilitarle el departamento a su hermana que es médico se nos había ocurrido que para que mi hermana no pusiera en riesgo a mi sobrino y a su marido mi hermana se fuera a quedar a mi departamento que estaba solo y la administración del departamento no estuvo de acuerdo con el argumento de que no puede entrar ningún externo y menos alguien del área a la salud dicha administración desestima la acusación con el siguiente argumento una medida que se agrega y que fue dictaminada por el presidente de la república es no aceptar que cualquiera de las unidades fuera facilitada como segunda vivienda y eso independiente a quien sea lo que estamos haciendo es apegarnos a los marcos estrictamente legal para poder cuidar a todos nuestros funcionarios y a todos nuestros residentes son momentos difíciles de eso no cabe duda muchos médicos luchan día a día para combatir una pandemia que nos ha cambiado la forma de vivir y a los primeros que hay que proteger además bien después de dos semanas de alza alzas perdón la aprobación del presidente cayó dos puntos para quedar en 19% según la última encuesta acá en plaza pública el estudio también aborda cómo la ciudadanía está respondiendo a las medidas excepcionales a propósito del coronavirus veamos el reporte de Antonia Kohler medidas sanitarias cumplir los protocolos y mantenerse en cuarentena los que pueden el 74% asegura estar cumpliendo cuarentena según la encuesta plaza pública académ días intensos para el país que han repercutido en la moneda tras dos semanas al alza esta vez se frenó la aprobación del presidente Sebastián Piñera que encayó dos puntos llegando al 19% lo que estamos viendo es un aumento significativo a las críticas a cómo el gobierno está manejando la gestión del coronavirus pero no solo el coronavirus trajo complicaciones al palacio esta semana el indulto dividió al gobierno con sus partidos veto al proyecto que conmuta penas y discusión inmediata la ley humanitaria lo que yo creo es que una persona que esté condenada por crímenes de derechos humanos o crímenes de cualquier naturaleza que se está muriendo que le quedan semanas de vida yo creo que debiésemos darle el beneficio de que se muera en su casa según la encuesta el 60% está de acuerdo con la propuesta original para proteger a la población de riesgo que hoy cumple condena sin embargo el panorama se invierte cuando se les pregunta por los presos de Punta Peuco el 63% está en desacuerdo con que puedan acceder al beneficio si las palabras del presidente Piñera son un avance los recurrentes hemos sido categóricos no discriminamos a ningún mayor de 75 años considero absolutamente inaceptable que algunos sectores en medio de esta situación busquen liberar a los condenados por graves violaciones a los derechos humanos diferencias políticas que poco ayudan a la aprobación del congreso lo contrario ocurre en la evaluación de las fuerzas armadas de seguridad y orden PDI, carabineros y el ejército suben más de 10 puntos de aprobación cada uno eso no significa que una vez que termine el coronavirus no sigan habiendo desafíos significativos en torno a las instituciones pero sin duda permite un reencauzamiento del poder desafíos que deberán sortear las ISAPRES ya que el 81% de los encuestados les puso nota menor a 4 más abajo están las AFPs con un 86% que las evalúa negativamente ya regresamos con Mega Noticias Prime hoy haces todo desde tu casa desde trabajar hasta carretear y más que nunca necesitas una gran señal por eso aumentamos los gigas de los planes móviles de todos nuestros clientes revisa tus gigas en la app Entel por ti nos cuidamos todos usa nuestros canales digitales como nuestra app Tarjeta Líder BCI para revisar y pagar tu estado de cuenta para ver el detalle de tu cupo simular y sacar tu super avance sin salir de casa y para que estés más tranquilo revisa las alternativas de pago que tenemos en Tarjeta Líder BCI.cl o llámanos al 600 600 57 57 Tarjeta Líder BCI por ti todo prepara la cámara de tu celular así como ellos tú también puedes ser el gran ganador de premios millonarios ingresa ahora a la hora de jugar punto CL o escanea el código QR y puedes ganar instantáneamente en abril tus teleseries favoritas te quieren premiar envía gana al 1350 y ya estarás participando por medio millón de pesos que sorteamos todos los viernes de abril recuerda mientras más veces envíes gana al 1350 más oportunidades tienes de ganar porque vivimos tiempos difíciles en BTR creemos que es importante para ti estar siempre conectado comunicado cerca de los que más quieres por eso si eres cliente de productos fijos BTR con 6 o más meses de antigüedad y quedaste sin trabajo queremos ayudarte rebajando tu cuenta a 9,990 pesos al mes por los próximos 3 meses independiente del servicio fijo que tengas porque juntos estamos en esto BTR vívelo hoy el prestigio de una mujer poderosa siempre tuve dudas acerca de la fertilidad de Demir es 100% infértil está en juego ¿qué voy a hacer si dicen que Demir es infértil? las cosas que hemos hecho y nuestra dignidad Demir debe tener descendencia estás enamorado ¿cómo se llama? Soleja en cuanto la vi me enamoré no quiero cometer el error de llamarte mi amor y que todos descubran que les mentimos no te preocupes Soleja ellos piensan que somos hermanos sin embargo para ella solo existe una salida estoy buscando a alguien señora no se lo lleven tal vez si hay algo mejor para ti si te casaras con mi hijo vas a salvar a Yilmaz de la muerte ¿acepta como su legítimo esposo a Demir y a Mal sin ser presionada por alguien mal? tú decide Soleja atrapada por una mentira gran estreno pronto Mega Hola soy Polina en la cocina y me voy a tomar el Facebook de Líder todos los días a las 7 de la tarde para enseñarles ricas recetas y fáciles así que no te lo pierdas Líder Hoy nos toca estar distanciados pero podemos estar más unidos que nunca todos juntos pensando en el otro porque hoy todo lo que hacemos repercute en los demás quedémonos en casa y compartamos recitales disfrutemos de estar en familia hagamos las compras con nuestros niños podemos hacerlo online y solo lo necesario y si alguien necesita una mano ayudémoslo nosotros seguimos trabajando para que tu compra sea siempre segura hoy ayudar es quedarse en casa si de algo podemos estar seguros es que ayudamos a salir de esto si no salimos de casa conoce más en visa.cl si quieres ayudar ahora es cuando quedarte en casa por los que no pueden y para eso duplicamos los gigas de todos nuestros clientes en planes y bolsas y si no eres cliente pórtate llamando al 600-200-1000 o en wonk.cl quédate en home nada te cuida más está difícil la cosa pero si no trabajamos no comemos acá en este lugar no nos va a ganar el poro navio gracias muchas gracias a todos los pescadores que se esfuerzan día a día pase lo que pase y se preocupan por la pesca sostenible por eso en Semana Santa tendrán todo nuestro apoyo para que el club de su trabajo llegue a los supermercados y con todas las medidas de higiene que ya nos caracterizan el mar es nuestra casa y aquí nos quedamos tú también quédate en la tuya con la tarjeta Ripley queremos invitarlos a que hoy más que nunca nos quedemos en casa porque desde la app Banco Ripley o BancoRipley.com podrás pagar tu tarjeta Ripley revisar tus movimientos e incluso solicitar un avance si lo necesitas por eso no salgas de tu casa prefieres los canales digitales y cuidémonos entre todos quédate en casa tarjetas Ripley el mundo nos está pidiendo cambiar necesitamos empezar a cuidarnos todos a todos como farmacia sabemos que la confianza cuesta años construirla y solo segundos perderla y hoy ante la mayor crisis sanitaria que haya enfrentado el país te queremos hablar más de 6.000 personas estamos trabajando por ti y adoptando todas las medidas necesarias para cuidarnos y cuidarte intentaremos operar todas las farmacias ayudando a la mayor cantidad de personas y a ti te pedimos que hagas una compra responsable que respetes las indicaciones que salgas solo lo necesario y que cuides a tu familia y que cuentes con nosotros porque estamos comprometidos contigo con tu salud Cruz Verde frente al brote del coronavirus nos cuidamos todos ¿qué trabajadores están liberados de solicitar el permiso temporal para movilizarse en alguna de las comunas durante la cuarentena total? trabajadores públicos personal de salud bomberos conserjes trabajadores de prensa y de medios de comunicación o servicio de emergencia utilidad pública y abastecimiento todas estas personas pueden entrar y salir a las zonas de cuarentena portando su cédula de identidad y su credencial este es un aporte de mega a la salud de todos los chilenos porque juntos las cuidamos todos hoy haces todo desde tu casa desde trabajar hasta carretear y más que nunca necesitas una gran señal por eso aumentamos los gigas de los planes móviles de todos nuestros clientes revisa tus gigas en la app Entel Hola soy Polina en la cocina y me voy a tomar el Facebook de Líder todos los días a las 7 de la tarde para enseñarles ricas recetas y fáciles así que no te lo pierdas Líder Estamos viendo Meganoticias Prime Ya estamos de regreso para contarles que más de 34 mil millones de pesos logró recaudar la Teletón en su jornada final un monto que sorprendió a todos y que volvió a demostrar la solidaridad de los chilenos hubo sorpresas alegría recuerdos y un monto de donación que dejó impactado a don Francisco Hemos logrado lo que queríamos pero aquí no termina la Teletón aquí empieza la Teletón porque resulta que nosotros no podemos perder esta instancia Fue una Teletón distinta pero ante todo pronóstico debido a la pandemia que ataca al mundo entero la cruzada solidaria de nuestro país logró recaudar más de 34 mil millones de pesos superando lo hecho el año 2018 una cifra que dejó a todos contentos Las gracias no van a ser suficientes va a haber que darlas después porque son muchas Hubo emoción hubo momentos difíciles hubo desafíos pero a punta de esfuerzo y la aplicación de la tecnología la recaudación superó lo esperado este año no había metas la misión era acompañar a los chilenos y el objetivo según los organizadores se cumplió Nuestro aporte es la suma don Francisco de 5 mil millones de pesos que ponemos del fondo de salud Fue la cara de don Francisco tras la donación más alta que se ha registrado en la historia de la Teletón 5 mil millones de pesos fueron donados por la Confederación de Producción y Comercio la mayor organización empresarial del país en una Teletón en una Teletón tan especial es una cifra que de verdad nos ilumina el corazón mira como aplaude don Francisco momentos que ayudaron a lograr un monto que irá en directa ayuda de aquellos que necesitan constantemente de trabajos de rehabilitación jornada final que también fue emotiva espontáneamente ha venido al estadio para dar su testimonio aquí está Daniela García a quien vamos a recibir con un gran aplauso el 2003 Daniela García sufrió un accidente en un tren perdiendo sus extremidades ese año fue al estadio nacional para ayudar a alcanzar la meta esta vez 17 años después también se hizo presente siendo ya médico de profesión el motor principal para que un niño o un joven salga adelante es su propio esfuerzo y el apoyo de su familia varios artistas no quisieron quedar fuera del Sierra de la Teletón lo único que quiero es poder regresar poder todas las balas esquivar y al final la meta superó los 34 mil millones de pesos los chilenos volvieron a demostrar su solidaridad en medio de la crisis por el coronavirus 593 mil 204 en otros temas la comuna de las Condes va a instalar cámaras térmicas en algunas estaciones del metro para controlar el ingreso de posibles enfermos con coronavirus en una zona con cuarentena total lo que mide obviamente la temperatura veamos la nota deja de Quiñones medidas tecnológicas para prevenir posibles contagios de COVID-19 en lugares públicos en China mismo país de origen del virus que hoy en día aplica este método preventivo que se replicará en la comuna de las Condes es decir son cámaras que están diseñadas especialmente para medir la fiebre de las personas así que es muy importante digo esto porque hay otras cámaras que miden como la temperatura de los ambientes que son más de uso industrial pero esto están diseñadas para medir la fiebre una cámara termográfica que puede medir la temperatura de 30 personas por segundo con un margen de error de 0,3 grados de temperatura en que cuando la gente va saliendo por la escalera hacia arriba como esto puede leer a muchas personas por segundo que de repente si hay alguien que viene con fiebre salte la alerta prueba con una taza de café en la cabeza que deja en evidencia la efectividad de este nuevo método medio de una pandemia para una de las comunas con mayor población flotante en la región metropolitana bueno las Condes hoy día una extensión del centro de Santiago hay alrededor de 500 mil personas que vienen a trabajar en las Condes aunque no viven aquí y obviamente el ir y venir es una fuente de contagio y por eso la importancia de estas cámaras medidas de seguridad que se implementarán en las estaciones de metro y consultorios de las Condes para identificar a aquellas personas con una temperatura más elevada entonces seguridad ciudadana llamar a esa persona para que vaya a un puesto de salud que tengamos ahí y las enfermeras chequen si está bien si no está bien si tiene que volver a su casa si la fiebre es alta porque obviamente una persona con fiebre puede contagiar protocolo pensado post cuarentena total para una de las comunas del sector oriente lo que hacemos es una captación facial para identificar la temperatura de la piel dentro de ese recuadro de imagen eso es lo que se hace en un ambiente controlado donde no hay viento una condición ideal de temperatura para poder hacer ese filtro tecnología puesta al servicio de la salud de la población en un esfuerzo más para combatir la propagación del coronavirus en nuestro país Tiempo de despedirnos hasta aquí dejamos esta edición de Mega Noticias Prime Sergio muchas gracias por acompañarnos con la lengua de señas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros recuerden que las noticias se activan muy temprano mañana y tenemos toda nuestra programación disponible para ustedes que estén bien que descansen buenas noches que iniciemos una semana con mayor esperanza Mega Noticias Prime Movistar Fibra Conexión Sin Límites MG La Mejor Marca del Año Vider Precios Bajos Siempre Presenta El Tiempo en Mega Buena partida ¿Qué sego te unes a mi team? Seca Soy seca Pensamos que eras hombre Seguiremos buscando Broma Una partida ahora Chicas a mi casa ya Vamos con todo Dale, dale Dale, iba Eso, chica, vamos Estás pegando pegado Como tan lento su internet ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se cayó uno Es dos La mina seca Movistar Fibra Una conexión sin límites para que tú tampoco lo tengas Mejor conexión Más velocidad y más estabilidad para tu hogar Hasta 900 megas Movistar Tenías razones Seca Dos de tres Este 2020 Partimos en Primera MG Elegida como la mejor marca del año Un premio a la tecnología Un premio a la confianza Un premio a la seguridad e innovación Un premio a todo eso que valoras de un auto Súbete a la mejor marca del 2020 en mgmotor.cl Muy buenas noches Bienvenidos al informe del tiempo Santiago presentó Tiempo estable con mañana algo fría y tarde moderadamente calurosa Haz todas tus compras en tres o seis cuotas sin interés con tu tarjeta Líder BCI en Líder Express de Líder y Líder.cl Ya lo sabes Todo Líder en tres o seis cuotas con tu tarjeta Líder BCI La zona norte presentará escasa novosidad con nublados matinales en sectores costeros de Atacama y Coquimbo con ambiente caluroso en los valles de estas regiones La zona central verá celos despejados con mañana más fresca en Valparaíso y máxima de 20 grados Al interior la mañana estará fría especialmente en el Maule con mínimas de cuatro grados y la tarde moderadamente calurosa En la zona sur con tiempos muy estables y celos despejados que producirán una mañana muy fría incluso con heladas matinales entre Temuco y Uxorno y máximas que descienden gradualmente entre Villani y Portomón desde 23 hasta 13 grados En la zona central también con tiempos estables se observará novosidad parcial con mañana fría y helada en la ciudad de Coyhaique además contar de cuyas temperaturas que apenas lograrán algo menos que entibiar el ambiente con máximas que difícilmente superarán los 10 grados Isla de Pascua espera buen tiempo Juan Fernández permanecerá nublado con viento surdo hasta 50 kilómetros por hora y Villa Las Estrellas en la Antártica espera lluvia en la tarde hasta el anochecer Los próximos días en Santiago con cielos despejados y tardes veraniegas mañana a lunes con mañana algo fría y máxima de 30 grados el martes con tarde muy calurosa la máxima llega hasta 32 grados mientras que el miércoles nuevamente caluroso con extremas de 10 y 30 grados quédese en la sintonía de Mega y lo dejo cordialmente invitado a visitar nuestro sitio web meganoticias.cl muy buenas noches cuídese y que descanse el mundo nos está pidiendo cambiar necesitamos empezar a cuidarnos todos a todos como farmacia sabemos que la confianza cuesta años construirla y solo segundos perderla y hoy ante la mayor crisis sanitaria que haya enfrentado el país te queremos hablar más de 6.000 personas estamos trabajando por ti y adoptando todas las medidas necesarias para cuidarnos y cuidarte intentaremos operar todas las farmacias ayudando a la mayor cantidad de personas y a ti te pedimos que hagas una compra responsable que respetes las indicaciones que salgas solo lo necesario y que cuides a tu familia y que cuentes con nosotros porque estamos comprometidos contigo con tu salud Cruz Verde a continuación ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién quiere ser millonario? ¡Aquí está millonario! 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 ¿Qué tal mi querido público? ¡Muy buenas noches! Hola a todos ustedes en sus casas muchas gracias por vernos todas las semanas en este programa que busca cumplirle el sueño a tantos chilenos bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Quién quiere ser? ¡Milonario! ¡Claro que sí! Y para comenzar nuestra primera participante invitada es una amiga personal linda carismática amorosa una gran comunicadora que conociendo a una mujer en terreno para el mucho gusto decidió representarla esta noche esta mujer Fernanda lamentablemente tuvo que declararse en quiebra por una enfermedad de uno de sus hijos las recibimos a las dos con un fuerte aplauso Fernanda Arevalo y Carla Constant ¡Carlita linda! ¡Bienvenida! ¡Fernanda! ¡Qué gusto de conocerte! ubícate por acá y lo primero Carla bueno preguntarte ¿cómo conociste a Fernanda? ¿qué fue lo que te conmovió tanto de su historia? Luego de un mes del estallido social fuimos a Puente Alto para ver las complejidades lo que había ocurrido a conversar con la gente y ahí apareció ella Fernanda con sus dos hijos uno en brazos y otro de la mano y me dijo yo lo único que quiero hablar es de la desigualdad en la salud y eso me conmovió porque vi a sus dos niños y yo dije esto no puede estar pasando dentro de una misma familia y yo creo que todas las mamás que están viendo el programa se van a sentir identificadas de que cuando uno tiene hijos quiere darle a todos los hijos lo mismo las mismas oportunidades y eso no estaba pasando en el caso de la Fernanda Sí Fernanda porque yo tengo entendido que tú tienes a uno de tus hijos en una ISAPRE con mucho esfuerzo y el otro de tus hijos no puede acceder a la misma calidad de la salud Sí yo como contaba Carlita ese día estaba en la casa y llegué allá y le conté le conté todo lo que yo he pasado con Ignacio con Julián Ignacio ISAPRE él sufrió una enfermedad muy grave cuando era bebé y Julián por otro lado fue NASA y se ve la desigualdad como lo conversaba Carlita Vamos a hablar de eso Fernanda de esta desigualdad que es tan profunda y que lamentablemente es un problema que no solamente te queja a ti sino que a tantas familias en nuestro país también vamos a hablar del problema de Ignacio queremos saber por qué viniste a jugar esta noche representada también representada por Carla pero nos vamos a tomar asiento las invito a tomar asiento y le damos un aplauso del público porque yo sé que la Carla está nerviosa no es para menos da mucho nervio estar ahí Carlita pero también sé que te trae este objetivo que es tan importante ¿cierto? y te quería preguntar Fernanda para qué necesitas la plata específicamente que consiga Carla hoy día en la noche para saldar la deuda de hospitalaria de mi hijo ¿en cuánto estás endeudada? alrededor de 5 millones era una deuda mucho más grande porque la hospitalización de él cuando él estuvo en coma estuvo 3 meses hospitalizado era de 32 millones 32 millones 32 y de eso la ISAPRE cubrió pero no se puede además ha pasado por todo la Fernanda la embargaron ha sido súper difícil es que mira tener un hijo con alguna enfermedad se te va no solamente la vida sino que no hay bolsillo que alcance tengo mucha fe en que Diosito nos va a acompañar porque por más que yo diga la frase final para ir con alguna alternativa ya nos pusimos de acuerdo lo conversamos y ya estábamos las dos juntas a todas bien ya van las dos juntas con el apoyo de todo este público increíble y estoy segura que van a conseguir mucho dinero les voy a explicar las reglas del juego hay un árbol de dinero con 15 preguntas y un máximo de 100 millones de pesos dos pisos de dinero uno en la pregunta 5 por 500 mil otro en la pregunta 10 por 3 millones y medio van a contar con 3 comodines para responder el del 50 y 50 el comodín del público sus tecleras y el comodín más uno en el que el comodín que viene con ustedes esta noche las va a ayudar a responder luego de la pregunta 10 se va a sumar un nuevo comodín se llama los 3 del público y ya les voy a explicar en su momento de qué se trata pero quiero saber qué comodín te acompaña esta noche Carla el mejor no es cualquier comodín no 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 es el comodín más grande que uno pueda tener el señor Rodrigo Herrera bienvenido Rodrigo muchas gracias muchas gracias yo feliz de aceptar a señora La Carlita me lo propuso ayudar a Fernanda por supuesto y siento en mi hombro mucha responsabilidad así que ojalá pueda contar con la ayuda ustedes también me gustaría decirte que no tiene responsabilidad pero la verdad es que tiene es una gran responsabilidad pero sé que vas a estar a la altura 100% Rodrigo ya está ¿están listas chiquillas? sí ¿el público está listo? sí entonces vamos a jugar pregunta número uno por 100 mil pesos ¿de qué pueblo venía la Carmela en la Pérgola de las Flores? A. Cumpeo B. San Rosendo C. Pomaire o D. Quita Calzón oye existe existe ese pueblo se ríen no sé lo que hacen en el pueblo pero de que existe existe nunca irá a su pueblo yo yo tampoco queda cerca de Valdivia vamos por la B la B ya B. San Rosendo respuesta definitiva están en lo correcto comenzamos con el pie derecho y avanzamos a la pregunta 2 por 200 mil ¿cuál de estas aves era la preferida del querido animador Felipe Camiro Haga? A. Halcón B. Búho C. Picaflor o D. Perdiz A. La A Halcón respuesta definitiva por supuesto que es Halcón y ya tienen 200 mil vamos a la pregunta 3 esta pregunta es por 300 mil atención atención